Estamos muy contentos y es la intención justamente tiene que ver con un homenaje tan merecido y que parece que siempre nos estamos quedando cortos en los homenajes para los maestros en momentos muy difíciles y no solamente de la situación salarial, no solamente los maestros están complicados de lo salarial, también como sociedad en el respeto que se les debe tener y muchas veces y lamentablemente ese respeto a veces se pierde. Vamos a avanzar porque hemos salido a la calle a hablar con la gente. ¿Quién no tiene un recuerdo de un maestro en su vida? Tuvimos un maestro que se llamaba Miranda, me acuerdo de Juan Carlos Miranda, después tuvimos, estaba la directora que era Irma de Rocia, después, bueno, hubo unos cuantos maestros, ya no recuerdo, yo ya tengo ya 74 años. ¿Ha cambiado para usted el rol del maestro antes, el rol del maestro hoy? Sí, sí, ahora sí, sí. Y ahora hay más enseñanza, después hay más estudios, los chicos de aquí quieren aprender más, en vez antes no, antes no sé en todos lados, acá en la ciudad lo mejor, sí, ya se estudiaba, pero allá en los campos terminamos sexto grado y nos íbamos a trabajar el campo, hacer el tambo. Regente de la escuela, pero no sé, se fue a vivir a otro lado, vivía allá en la esquina. ¿La marcó mucho en su educación, en la infancia? No, 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 procedía muy bien, qué sé yo, quedó muy conforme con él. ¿Cree que ha cambiado el rol del maestro hoy al rol del maestro de hace algunos años atrás? Y hay maestros que a veces son medias atrevidas. Ha cambiado mucho la enseñanza que fue cuando yo iba a la escuela, lo que es ahora, hay mucho cambio. ¿Le parece que el rol del maestro por ahí está subestimado, que no se lo valora realmente? No, sí, para mí sí hay que valorarlo mucho, hay que valorarlo mucho, porque es mucho sacrificio que hace un docente, el que tiene que viajar, todo, nada que ver con lo que era, cuando íbamos nosotros, hay muchas cosas nuevas. Yo creo que está bien, o sea, por ahí le pagan menos y se quejan todo, pero sí, no sé, en realidad. ¿Hay algún maestro que recuerdes en la primaria, en la secundaria, que realmente te haya marcado, que haya sido importante para vos? Sí, uno en la secundaria, la profesora de Historia, Eli, es muy conocida en el Manolo de Grano, donde yo fui, y ella sí, ella me marcó mucho los valores, y hasta el día de hoy la veo y todavía siento algo así, como los profesores, que más me gustó. Soy maestra normal nacional, recibida en el Rivadavia. ¿Se valora el rol del maestro? El rol del maestro es invalorable, y realmente todos los maestros debieran ser maestros por vocación. ¿Cree que son muchos los maestros que realmente logran dejarle, más allá de las enseñanzas, valores y muchas cosas que no tienen que ver con los números o con las letras? Indudablemente, indudablemente que los hay, y bueno, todos los maestros debieran cumplir ese rol. Lamentablemente algunos no lo cumplen, pero bueno, es una tarea sumamente hermosa, sumamente hermosa. Sí, creo que sí, es lo principal que tiene que tener el país, los maestros. Creo que hay que estar agradecidos de todos los maestros, tanto como en el deporte como en el estudio. Hay muchos maestros que no solo están dentro de las aulas, sino maestros en general, en la vida, que aportan valores. Seguro, en el trabajo lo mismo, vos decís, es un maestro para trabajar. Creo que en todo orden de la vida siempre tenés uno que te marca o que te dice que es un buen maestro. La señora Idanita. ¿Desde muy chiquita? Sí, pero en la escuela del campo. ¿Por qué lo marcó? ¿Qué valores les dejó? ¿Qué enseñanzas? Los mejores, sí, los mejores en educación, los mejores. ¿Cree que el rol del maestro está valorado, que ha cambiado el rol que cumplen dentro de las aulas con el paso de los años? No está tan valorado.